Porque la experiencia hace la diferencia Desde Nueva York, el grupo que enamora El grupo que enamora Grupo Mala Fama Sabor Échale posiciones y sonidos A pesar de todo tú me querías A pesar de todo tú eras mía Todos mis engaños y mis mentiras Te fueron dañando y te marchaste hoy Regresa hoy, mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás Mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás Música Escúchala, Sandra Flores De tu amor Ángel El fantástico Reyes Pabey A pesar de todo tú me querías A pesar de todo tú eras mía Todos mis engaños y mis mentiras Te fueron dañando y te marchaste hoy Música Echale sabor El fantusísimo entino Música Sonidos Alizos Música 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 Colodosa, DJ Mata, Xochitl, del sabor